hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez en mario carcero y bueno vamos a echar tres carreras estoy y calamos al motor estoy con luigi con una aspiradora esta de mapa nunca lo jugado así que a la aventura no vale esa ni me la esperaba no me caigo uy este juego he visto que os gusta mucho y tal así que se intentará subir más frecuentemente el circuito también cortilla las cataratas de Yoshi pero digamos que por fuera y me da unos miedos o saltos que parece que no llegamos estamos dando de aquí el doble y todo y ya estamos ganado me he puesto un hombre que viene por defecto y bueno ya también deciros que que raro eso deciros que somos ya 15 suscriptores y que me alegro mucho esta o sea sería el circuito de granja mumu pero cambiado bueno a él mismo solo que han cambiado el fondo hace un poquillo ah no le damos este pulpito me da también mucha rabia porque como muchas veces vamos por fuera de los mapas y tal no te puedes fijar la pantalla de abajo y encima con las cargas de troll pues este pulpito me da también decir que están cambiando el color de los personajes los nombres y tal me van a tirar un azul dentro de nada dentro de nada ahí viene ya vamos a sacar la máxima ventaja vale tenemos ahí a Yoshi no pasa nada y le toca una seta siempre hay que fijarse en los mario card de la ds en la pantalla de abajo esto no nos sirve a motivarlo pero bueno ya hemos ganado habíamos sacado ya mucha ventaja bueno yo pensaba que se iban a que otras carreras iban a ser mucho y parece que no si llevamos solamente tres minutos de vídeo a este mapa acabo de jugar justamente antes y calamos otra vez el motor no lo estoy haciendo a propósito sino que estoy despistadillo vamos a ver este circuito de luigi me parece y me choco no creo que se llama así pero es el circuito por fuera como estáis viendo la pantalla de abajo así que no nos podemos fiar mucho de la pantalla de abajo en este caso este juego ya sabéis tenéis un vídeo en el canal para descargaros mierda el emulador y el juego uno de los primeros vídeos que hicimos así que ya sabéis si queréis el juego y a ver el vídeo hay con los charcos me voy a dejar esta seta porque si no sé si lo sabréis pero se pueden esquivar los caparazones azules con las setas pero es bastante difícil como veis no me ha salido vamos a ver el juego no estaré escuchando el audio porque es que en este emulador se escucha bastante mal otra vez así también veis un poquillo los mapas y tal hay algunos que vienen en la espada de wii en otro vídeo en otro vídeo que se vio también de mario carcelo el anterior a este hay un mapa de wii otro azul a la casa vamos lo azul es donde los regalan y son abundantes en el de la wii ahí sí que te pueden caer 4 o 5 perfectamente y bueno como no nos tocamos también al final bueno ya hemos echado nuestras carreras 30 puntos enhorabuena no nos da una estrellita ni nada bueno no nos da una estrellita ni nada yo creo que sí como en todo mario car nos da una estrellita o algo y bueno aquí en tonel ya también nos enseña un poquito el mismo menú que todos los mario car y bueno aquí como veis están un poco no sé por qué aquí sale pitch y aquí sale su wii este mirad el wario sí que está guapo el robot nick está bastante chulo y bueno las misiones no son las mismas que que las de mario car normal que las que estoy subiendo que bueno que también os veo que os gusta y todo eso y bueno chicos espero que haya gustado el vídeo y adiós